hola tío Héctor soy yo Achan tu sobrino mira acá yo puse alámbricos viste puse la cosa esta para esto yo lo puse mira rompieron todo esto 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 todo todo que estaba puesto mira rompió casi todo así yo puse todo esto esto acá pero quien rompe esto es aquella frente de esa casa de esa casa que tenían comida van a pagar el infierno va a pagar y encima yo puse otro alámbrico que yo encontré en casa los perros rompieron todo bueno tuve que comprar precintos otro más precintos para hacer otro precinto pero o sea precintos de precintos y ya rompieron todo todo que todo precintos que toca ahora creo que no sé si voy a sacar o si que yo saco ahora el precinto y y es como te digo todo fue vecino que hace frente que de esa casa esa casa de mierda que tienen comida acá en frente de casa va de acá y de todo el hueso toda la basura que eso fueron hechos fue aquel vecino y la comida que tiran polenta con no sé qué así que nada más eso te digo tío y acá tuve que poner otro más otro más pero voy a tener que hacer un domiciliario para sacar un domiciliario a los vecindarios pues yo te digo esto para hacer precintos nada más que hacer todo esto la reja esto esto está la regata no pasa eso y y no si no esto lo va a ver el cino ¿ve? estos vecinos van a pagar infierno todo por romper por las rejas plásticas yo puse el precinto todo todo si yo te grabo esto para que vos entiendas tío si no sé que nada de eso van a pagar el infierno de los mario ishi y después esto voy a tener que sacar ahora con algo o el otro día no sé que nada de eso todo precinto voy a sacar voy a sacar ahora y y y voy a la próxima voy a traer otra medida ¿ya? eso digo solamente por tres días porque te digo eso que rompieron toda la reja los plásticos que poseen ustedes yo puse precinto más pero los vecindarios rompieron todo así que eso eso te digo bueno tío te mando saludos y yo te digo por esto te mando este video de la reja que poseen ustedes que yo puse precinto y la única de esta es el chiqui la chiquita que rompe todo pero yo te digo si tenés otro más compras otro otra rejilla de este plástico y yo compro precinto largo así como está así si pasa lo mismo que la mujer la vecindaria pasa de esta allá de esa casa acá yo le mando la denuncia de la policía que saque de esa casa vecindaria así que nada de eso bueno tío te mando saludos y de parte de este donde tu sobrino y eso te digo por seguro por el perro por el caso nada más eso así que eso tío saludos tío nos veremos después